Claudia Sheinbaum en tres momentos Cuando estudiaba física en la UNAM, Claudia Sheinbaum participó en movimientos estudiantiles con una visión izquierdista, de donde salieron líderes que formarían el Partido de la Revolución Democrática al cual se unió Sheinbaum. Pero la política no fue su primera opción. Al terminar la universidad se dedicó a la investigación y la docencia. Fue hasta el año 2000 cuando un amigo en común recomendó a Sheinbaum con AMLO para ser secretaria de Medio Ambiente del entonces Distrito Federal por sus estudios sobre contaminación. En ese entonces Claudia Sheinbaum estaba casada con Carlos Simas, quien gobernaba Tlalpan, pero en 2004 se vio envuelto en un escándalo de corrupción al ser grabado en video recibiendo de forma ilegal cientos de miles de pesos. Tras confesar su participación, se retiró del cargo. La periodista Elena Chávez aseguró que fue Sheinbaum quien delató a su esposo frente a AMLO y así ganó su confianza. El periodista Arturo Cano asegura que después de este episodio, Sheinbaum presentó su renuncia, pero López Obrador no la aceptó. Por el contrario, dos años más tarde participó como vocera en su primera campaña a la presidencia. Luego, en 2015, resultó electa para gobernar Tlalpan, ya como parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena y encabezado también por AMLO. Dos años más tarde ocurrió una tragedia. Un terremoto sacudió la Ciudad de México y 19 niños murieron dentro de un colegio que se derrumbó en la demarcación que ella gobernaba. Su administración había otorgado permisos irregulares a la escuela para ampliar la construcción, lo que causó el sobrepeso en la estructura. La candidata se ha deslindado del otorgamiento de esos permisos y ofreció una disculpa pública a los familiares de los fallecidos. Pese al incidente de la escuela, su popularidad aún era alta y en 2018 ganó la elección para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Durante su administración enfrentó la pandemia de COVID-19 e impulsó la generación de medios de transporte. Pero el 3 de mayo de 2021 el sistema de transporte colectivo Metro, el más importante de la ciudad, sufrió un aparatoso derrumbe en el que murieron 27 personas y decenas resultaron heridas. Tras las investigaciones se determinó que entre las causas estaban las fallas de construcción y a Sheinbaum se le atribuyeron acusaciones por falta de mantenimiento. En 2023 renunció a su puesto para poder competir por la presidencia del país. El domingo 2 de junio se convirtió en la primera mujer presidenta de México.